Gloria Izaguirre mostró la impresionante cicatriz en su abdomen. La primera actriz mexicana que hace unas semanas fue hospitalizada y sometida a una operación de emergencia para removerle el vaso, el cual se encontraba inflamado y había el riesgo de que se le reventara. La bendición fue que fue benigno, que no era un tumor maligno, pero resulta que es un tumor que el doctor solo encontró 127 casos en todo el mundo. Gloria contó que la extirpación del órgano le dejó una herida de 30 centímetros, esto debido al tamaño que no permitió una intervención por la paroscopia. Sin problemas, mostró ante las cámaras la impresionante herida que le quedó y de la que se está recuperando. La intérprete añadió que el análisis del tumor extraído no tuvo un diagnóstico cancerígeno, pero sí es atípico, pues según detalló solo existen 127 casos similares. Izaguirre declaró que por este motivo las radiografías no daban con un resultado exacto, debido a que era demasiado grande y que de haber explotado el vaso no la estuviera con tanto. Una cosa extraño, por eso era imposible en radiografías, no me podían decir, me decían es raro, pero yo no creo que sea lo que te están diciendo, era de un tamaño muy grande y con cualquier cosa podía haber explotado y dice que si el vaso explota no hay quien te salve, la artista mencionó que ahora está en una fase de recuperación de tres meses, lapso de tiempo en el cual solo podrá caminar y ningún que hacer en el hogar. La mexicana aseguró que su esposo Iván Valdés ya tiene planes para su cicatriz. Recordemos que para el momento de su intervención el pariente de Manuel, el Loco Valdés, no pudo acompañarla por compromisos fuera de la ciudad. Tres meses lo único que tengo autorizado es caminar, no puedo lavar ni un plato, no puedo hacer qué hacer, me tienen que consentir durante tres meses, hasta en tres meses voy a poder hacer yoga, ya con torsiones completas, y ahorita nada más caminar y nada de cargar. Pues ahí el marido se va a tener que aplicar. Pues ni modo, para qué está así. Entre risas comentó que Iván le propuso hacerse un tatuaje, pero ella no está muy convencida, sosteniendo que la única persona que podría animarla es Valdés. Y le hablo a mi marido y le digo, pues sí está medio gacha la cicatriz, está bien bien grande. Me dice, ¿y por qué no te haces un tatuaje? Tatuate un sí, pero... ¿Cómo? Me mandó unas opciones de tatuaje. Le digo, ya para que seamos, este, como le dicen a los chavos rucos, hippies, chavos rucos, hippies, lo que nos faltaba, pues quiere que me tatúe. Sería el único ser sobre la tierra que me podría convencer de tatuarlo. Eso ya se los diré, cha-cha-cha-chan, en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!